¡Adiós! Advent es global. Señor, será mejor que vea esto. Con Ciudadanos, durante 20 años, la coalición Advent ha trabajado de forma incansable para reparar los estragos e injusticias del viejo mundo. Bajo nuestra administración, las ciudades y las personas prosperan y el mundo sana. Pero, entre nosotros, hay aún quienes se niegan a aceptar la verdad, y cuyo único objetivo es destruir todo lo que hemos conseguido. Varios contactos por radar en dirección a refugio Alpha 7. Eso debe terminar. Mientras me dirijo a vosotros... ¡El eléctrico está cerca! ¡Los señores se pierden! ...para acabar con esta plaga de una vez por todas. ¡Los tenéis justo encima! ¡Te pierdo, Avenger! ¡Recopérela! Nos ocuparemos de mantener vuestra seguridad y bienestar durante esta crisis. ¡Salid ya de ahí! Con vuestra cooperación, venceremos a estos elementos radicales e iniciaremos otros 20 años de paz y prosperidad. No tienen ninguna posibilidad. Comandante, deberíamos preparar un pelotón. ¡Uh, esto no ha terminado! ¡No! ¡No! Pensaba que era una crisalidad. Comandante, tenemos un pelotón preparado para dirigirse al refugio de la resistencia asediado por los alienígenas. De la orden y nos pondremos en marcha. ¡Oh, putos efectos de audio! Digo, es una crisalidad. Es una crisalidad. Ya está. No sé para qué coño me he quedado. No. No es una crisalidad. Es el hombre del pantano ese. Que es un bicho nuevo. Pero bueno, comandante, ven a descubrir uno de nuestros refugios de la resistencia. Van a ir a por los cibres inocentes y bla, 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 bla. ¡A liarla! Un momento. Aviso. Adven está atacando uno de los refugios de la resistencia en Sudáfrica. ¿Pero eso es allí o esto es aquí? Debemos responder rápidamente para evitar más bajas civiles. Sí, sí, sí. Ah, pensaba que esto era aquí, pero esto era aquí. Vale. Pero sin embargo, en el vídeo se vio como que era ahí. Madre lobo, lo siento mucho. Uy, perdón. Vamos a ver si los soldados que he contratado salen como novatos o como salen. Porque no estoy seguro de que quiera llevar a novatos en esta misión. Hay un tipo de enemigo nuevo que no conozco. Reclutas. ¿Tenemos a nuestra gente nueva, antigua? ¿O tenemos... Pero están como reclutas. O llevamos a los chetos que ya tenemos de esta historia. Creo que debería coger a chetos. ¿Qué hago? ¿Me pongo... ¿A los... ¿Nuevos? ¿Nuevos? ¿O a los que están subidos de nivel o a los que no? Llevar a los viejos. ¿Qué se refiere por viejos? No he querido utilizar el término viejos o nuevos porque estos son viejos, pero no, pero nuevos, pero no sé. ¿A quién llevo? Lleva a chetos y a un recluta. ¿Sabéis qué? Tengo una idea. Debería llevar al comando. El comando mola, pero suelo matarlos. Mierda. Voy a llevar un francotirador. Voy a hacer una cosa. Tengo un plan. Tengo un plan que no puede fallar. No puede fallar en absoluto. A la especialista. Un comando. No voy a llevar a granadero en esta partida. Voy a llevar a... A ver. Sí, al comando. 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 Francotirador. ¿Cómo se llaman estas? Especialista. Comando. Tirador. Especialista. Y Knuckles. Fantástico. ¿Por qué eres recluta? ¿Qué más da? Y ahora sí que vamos a configurar las cosas un momentico. Para ver qué tenemos por aquí. Hostia, espera. Quietos. Quietos. Parados. Paradas rotativas. ¿Está? ¿Está? Ah, mierda. Eh... 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 ¿Sí? No. Eh... Ah, tengo que darle ahí. Vale, no ha pasado nada. El arma esta no se la voy a mejorar. Voy a mejorar... No. Vamos a volver atrás. Vamos a hacerlo bien. Al francotirador. Vamos a poner lo de la mirilla. Uh... La mirilla telescópica, sin duda. Por ahora solo puedo tener una cosa, ¿verdad? Más puntería primero. Anda, mira, cambia el diseño. Depende del tipo del arma. Fantástico. Por ahora, bien. Ya te customizaré si eso. Que es que si no, va a ser mucho tardar. Y... ¿Qué objetos podemos llevar? Por ahora solamente granadas, ¿verdad? Bien. Bueno. Vale una cosa. ¿A la pistola le puedo poner modificadores? No parece. ¿Cómo pongo los modificadores? Le acabo de quitar. Ah, el fusero de francotirador con modificador cambia. ¿Pero cómo puedo meter los modificadores entonces? Ey, aquí tenemos los SPC o SCP. Que me dieron uno antes, pero no lo he podido utilizar. No sé cómo se hará. Honestamente. ¿Puedo... Mejora de arma, pero... Da igual. Mejora tu arma. Sadakins. ¿Puedo mejorar a tu robot? No. Creo que me voy a guardar el modulador ese de matar de una por ahora. Así que... Por ahora, nada más. Bien. Vamos. No tengo granadas que llevar. Debería haber creado alguna, pero no lo he hecho. Vamos para allá, que es lo peor que puede pasar. Podría haber llevado botiquín. He vuelto a no hacerlo. Pero tengo botiquín con el robot, o sea que no pasa nada. Aún así ha sido un fallo. Podría volver al Avenger y coger un botiquín. Nada, prefiero las granadas. Tengo botiquín con el robot. Con eso me vale. Vamos para allá. Los supuestos pacificadores de Advent están atacando uno de los campamentos de la resistencia de la zona y masacrando a todo aquel que encuentran a su paso, sea civil o soldado. Debemos proteger a esas personas. Aseguren la zona y acaben con las fuerzas enemigas. Vamos para allá. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Esta misión parece importante, parece de la historia. Hay un enemigo nuevo que no sé cómo funciona. Así que bien. Menas 1-5. Las fuerzas enemigas atacan el puesto. Eliminen a todas las unidades y protejan a esos civiles. Tengo que ref... ...con fuerza y nosotros también. Esta vez no habrá una posición oculta para el despliegue. Primero. Vengo sin... Sin infiltración. Y segundo, a por ellos Knuckles. Hay que rescatar a gente. Son las misiones de rescate. Pero esta vez no tengo que rescatar a civiles de mierda que me dan igual, sino que tengo que rescatar... ...a... ...gente aliada, de verdad. O sea que eso es malo. Sí que tengo que rescatarlos. Ya no puedo decir que les maten y que les den por culo. Tengo un límite. Tengo que rescatar al menos 6. O me mandan a la mierda, mi persona está fracasada. Tengo que rescatar a la Madre Lova. ¿Madre Lova? Disponte a ser rescatada. Oye, ¿estos vendrán hacia mí o en lugar de huir de mí como gilipollas o...? ¿O qué? Y Sokolov... Aquí. Cubrió eso en los cactus, que seguro que no os pincháis. Seguro que es seguro. Guardia con pistola. Ahora son gente de la resistencia. Son gente que sí que merecería la pena salvar. A esa no. Holy Wild, le ponen los nombres. Ya no basta con... Sí, yo lo haría. Pero tú has visto a qué altura lo han matado. ¿Cómo quieres que llegue ahí en el primer turno? Loco de la vida. Son Warren. ¿Tú eres el tío de la katana? Genial. Para acá. Vamos a rescatar a la gente. Dispongas a ser rescatada. Lo que me encanta es que dice... Está lista para irte y ya está. Tampoco haces nada más. No veo a los aliens. Y esto es un poco arriesgado. Así que no lo voy a hacer. Sara, ¿cómo te llames? Vamos a ver. Las que salen en este tipo de misiones son lo peor. Las odio. Ahora sí voy a hacer esto. Ser rescatado. Knuckles. Ponte donde estaba el otro. Y Sokolov al cactus. Disfruta del cactus. Y no veo a los aliens todavía. No sé dónde están. Ahí están. La mando un mola. Lástima que no acertemos ni para Dios. Pero bueno. En este turno no me deberían poder atacar. Pero a los... Pero a los... A los... A los... A los... Estos sí. A matar humanos. Ahí está. Charles Clark... Charles... Charles Clark ha muerto. Tengo un cactus. No puedo perder. Ataque cactus. Tengo a la gente un poco lejos. Eso puede ser malo. Cactus. Joder. Qué mierda de porcentajes son estos. De verdad. Los... No mejora esto demasiado. Vale. Se han cometido errores. ¿Se puede subir aquí arriba? Sí. Son Warren. Ah, mierda. Todo es el de la espada. Joder. Tenía que haber ido corriendo contigo. No hacer esto. Aún así. Porcentajes de mierda. Qué granada. Ni qué granada. Hasta muy lejos. De parada de 38 no me queda otra. ¡Guau! Buenas. Knuckles. ¿Qué opinas de flanquear a la gente? No te apetece demasiado, ¿verdad? ¿Qué opinas de tirar granadas a diestro y siniestro? Eso sí que te tiene que gustar. ¿Ves qué bien? Las escopetas dan mucho más lejos de lo que esperaba. Honestamente. Treinta y pico desde ahí de lejos. No es tan mal. Qué coberturas. Ni qué coberturas. Joder. Flanqueando. Sí, ha sido bastante folla. Pero me ha... Hecho este turno totalmente. Ha sido gracias a ese ataque de folla. Que haya podido hacer todo esto. Y ahora, Sada King, quieres ir rescatando a la gente y tal. Como cosa por probar. Vamos yendo para allá y luego ya la rescataremos. Siempre que no huya. Calvin Mitchell ha muerto. No están perdiendo tiempo en matar a la gente. Por Dios. Perdemos civiles a diestro y siniestro, comandante. Tenemos que sacar de aquí a estas personas. Se ha oído un ruido raro. Será el bicho ese de las... Nieves. Tú. A ver. Eh... Warren. Será el bicho ese que estará cerca o algo. Sada King. Mévete para acá. Atraviesa la ventana. Y tú también. Buen trabajo. Hemos rescatado a tres. Espérate que la ventana se acabe de romper ahora. Wow. Fantástico. Y en guardia. Pero wow. Tengo que ir corriendo activamente por los aliados. Porque no se mueven de forma errática. Y entonces no se acercan hacia mí. Están bastante demasiado parados. Casi preocupantemente. Y... Francotiro... Eh, qué cojones. Vamos para acá. Vamos para el tejado. Sin lugar a dudas. La ventana se rompe con retardo. Es que están construidas así. Y vas a morir. No vas a morir. Tú eres moquete. Ay, qué feo que es el cabrón. Es el bicho del pantano. Es más grande de lo que pensaba. Una especie de cambiaformas. Supongo que es esta. Una especie fabulosa. Supongo. Ojalá dispusiéramos de algún método de contención. Ni se te ocurra. Dejar de matarme a la gente. Buena hostia. Oh. Y Knuckles no se enteró de nada. Bien, ya está. Enemigo muerto. Cadáver sin cara. Guay. Eh... Si intento salvar a uno que en realidad es uno de mentira... Se despertará en ese momento y me hará un ataque gratuito porque... Veo la posibilidad. Lo veo como una posibilidad muy real. Creo que me carga el techo. No, es que no quiere cargar. Eso puede ser malo. Eso puede ser una jodienda muy grande. Espera, te he visto. Warren puede subir aquí arriba, ¿verdad? Hay fuego. Tengo que pasar por el fuego recibiendo daño. Mola que te lo especificen. Antes no se podía pasar por el fuego. Pero no quiero recibir daño tontamente. Knuckles, sin embargo, puede pasar por aquí. El fuego no le afecta. Eso es que es más duro. No, el fuego es malo. Vale. Sarakin... Quiero ver lo que hay detrás de la esquina. ¿De coño están? Vale, son. Tú tienes que poder llegar ya dentro de poco. Te voy a dejar aquí... A rajar a la gente. Estamos rajando... A menos gente de la que podríamos estar rajando, opino. Están súper lejos. Y otro tío que muere. Hemos salvado ya a seis porque creo que no. Han matado a Graciela Chávez. Hemos salvado a tres de seis. Qué violento. Aquí hay gente inocente todo este tiempo. Creo que a lo mejor me estoy centrando mis esfuerzos en lo que no debería. Y cinco todavía están por ahí moneando y cinco han muerto. Por ahora la carrera me están ganando ellos. Esto es más complicado de lo que pensaba. Pero creo que voy a intentar matarlos a ellos. Los que... Si consigo despejar la zona... ¡Hola! Ganaré de todas formas también, ¿verdad? Porque creo que estos dos pueden ser los dos últimos alienígenas. Espero. No sé de qué dificultad realmente es esta misión, pero... 64 y 50. Pero me preocupa no ser sectoide. Pero estoy demasiado cerca. Demasiado, demasiado, demasiado cerca. Uh, pero esto es una cobertura completa. Depende de lo que ocurra en este turno. Esto no me juego nada por hacerlo. Es... Sin duda. ¡Uy, tajo! Dios, qué crítico. Buen cinco. Pero esa cobertura no es la más mejor que me podía haber encontrado. ¡Uh! ¡Uh! Puedo rajar a este tío. Eso es una muerte asegurada, yo creo. Eso es 100%. Es como pegar un escopetazo en la cara. Eso cambia mis posibilidades. Lástima que solo tenemos un 50% para hacer esto. ¿Quién ha dicho garnadas? Yo he dicho garnadas. Ya está. Fin. Se acabó. Los mato a los dos. Sabía que la... La pistolita, o sea, la... La katana iba a hacer su uso. ¡Ah, liarla! Así no me arriesgo. Madre mía, está entrando en Matrix mientras corre. Pensaba que tenía tres de vida ese enemigo. Se han cometido errores. Estaba seguro que ese enemigo tenía tres de vida. He visto que le iba a quitar toda la vida. ¡Mierda! No pasa nada. Lo tengo controlado. 54%. ¿Quién quiere tirar una moneda al aire? Yo quiero tirar una moneda al aire. La otra posibilidad es tirarle con la pistola desde aquí arriba. No sé si lo voy a ver. Se han cometido errores. No digo yo que no. No. 54%. Tenía que haberlo dejado arriba. ¡Ha funcionado! ¿Veis? Todo ha salido bien. No os preocupéis por nada. Si esto no se inventa las cosas nunca jamás es mentira. Esta vez ha salido en mi favor, pero no suele ser así, pero aún así... ¡Eh, ascenso! Te lo has ganado. ¡Ey! Me encontré una mira telescópica otra vez y otra concentración. Las miras telescópicas son súper comunes o estoy teniendo muy buena suerte o muy mala suerte. No lo sé. Pero sí, una moneda al aire volvió a decidir en un turno. Como siempre. No pasa nada. Si está dominado, ha sido aposta. Ahora tengo que subirte aquí arriba junto con Knuckles porque este tejado es una mina de oro. La he recogido automáticamente porque estaba ya el tío encima. ¡No ataques! Porque no estoy en cobertura... No... Me va a controlar mentalmente. Desorientado. Eso es nuevo. Supongo que no podré utilizarlo este turno. O fallaré más. ¡No mates! ¡No ma... No, no! ¡Oh! ¡Oh! Aunque puede que el carro mato ese de mierda explote o algo con el que estoy al lado. ¿Qué es desorientado? Si estás desorientado creo que corro menos. Uf, no sé qué es la desorientación. No me fío. Ahora, aquí ya veo un poco peor de lo que solía ver. Socorobo, como te llames. Si es esto auténtico nombre. Ven para acá. Tengo un 45 que no es de fiar espectacularmente. Pero puedo dejarlo en guardia. Problema, si me pongo aquí, ese alienígena no me va a dejar en paz. 35 y 32 no es razonable, pero este árbol puede que lo sea. Que por lo menos estoy en cobertura completa y ya no me flanquean. 38, ¿por qué no? Guay. Guay, 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 guay. Entonces Knuckles en guardia. Y hagamos que salga. Prefiero que el enemigo venga a mí y no yo a él. Honestamente. Y la desorientación no sé qué hace todavía. Espero que no haga un movimiento en el turno enemigo y salga de la cobertura o alguna tontería similar. Nadie ha visto nada. Deja de... Ah, va a revivir. Deja de revivir a la gente. Son chetos. Con lo que me costó matar al tío ese. Uop. Vuelto a la vida. Reanimado. Desorientación eliminada. Nunca sabré qué hace la desorientación. Pero tengo un francotirador que está deseando hacer cositas. Nada. Al zombie sí. Podría matarlo de una. Podría no matarlo porque en realidad no le voy a hacer el crítico casi seguro. Le doy 100 seguro. Pero no es tan seguro que lo mate. Tengo un 58. He acertado peores de folla. Así que ¿por qué no? ¿Veis? A ver si es que... Puede pasar una cosa. Que a lo mejor no estamos teniendo en cuenta. A lo mejor los porcentajes en este juego sí que son los porcentajes que tienen que ser. En lugar de que los porcentajes en el juego primero eran lo que le salía de los huevos al juego. Porque vamos, eran mentira la mayoría. Y me... Y me pienso... Y esa es la teoría que tengo. De que 50% era 20% o alguna cosa rara. Porque es que eso se fallaba demasiadas veces. Y sin embargo ahora 40 y pico por ciento es 40 y pico por ciento de verdad. Porque yo creo que los porcentajes eran mentira. Algunas de las veces. En mayores dificultades se inventaban los porcentajes. Me cago en todo. Es un compromiso. A este no lo voy a matar ni de coña. Así que tendré que ir a por este. Pero no lo voy a matar tampoco. Entonces no sé si rematarle o ir a por el otro. Si me quedo aquí el alienígena me puede joder. Pero espérate que todavía tengo a Warren. Puedo matar a este seguro. Con un katanazo. O puedo ver si puedo... ¡Eh, eh, eh! Quietos paraos. Solo quito 3 de vida. Que sí. Estúpido corte. Y he fallado 2.80 y pico. Pero es una cosa que es posible. Pero la cantidad de 50 por ciento que fallo en otros XCOM. En el Logixcom primero. Es irreal. Voy a hacer esto. Tiene sentido en mi mente. Esperad. Tengo un buen porcentaje contra ese. Y puede que tenga un porcentaje decente contra este. Esperaba que fuera mejor. Las... La escalera le cubre más de lo que pensaba. Tengo una granada. La granada puede llegar a quitar 4. Pero no es seguro. Vamos a probar una cosa. Y esto decidirá qué hago con la otra. Si le quito 4, pues fin del turno. Si no, pues ya veremos. Tendré que intentar matar al otro. 3. A los otros les gusta hacer muchas cosas mentales. Creo que voy a intentar matar a este. Que es un 80 por ciento que me juego menos. Y además no me blanquea entonces. Prefiero limitar los daños. Que no que queden dos vivos. ¿Está quemado? Vale, pues nada. Creo que va a morir el solo. ¿Cuándo se ha quemado la granada? Ah, qué cosas. Eso no sabía que podía ocurrir. Será capullo. No pierde el tiempo. Deja a mis humanos. Deja a mis aliados. ¿Será cabrón? No ha perdido el tiempo. Dice, yo moriré pero no los voy a llevar conmigo. Encima no ha muerto. ¿Para qué coño sirve la quemadura entonces? Ay. Me voy a vengar por todo lo que representas. Catanazo al tío zombi con fuego. Hijo perra. Ahora le quito seis. Me cago en. Supongo que este es más blandito porque no tiene armadura. Hay que ser mala persona. He rescatado a siete de trece. Uno más de los que necesitaba como mínimo. Pero impecable. Fantástico. Todo ha salido bien. Maravilloso. Y el Catanazo le ha quitado seis a ese. Supongo que distintos tipos de enemigos tienen menos defensa. Así que todo ha salido a pie de Milhouse. Nuevo récord de disparo con éxito. ¿He acertado todos mis disparos? ¿He acertado todos mis disparos? ¿Qué cosas? Fíjate, no me lo esperaba. Hay una primera vez para todo. Buen trabajo equipo. Ha salido bien. Y todo porque hemos llevado a Knuckles. Y lo sabéis. ¿Y esto parece más importante este vídeo? No, vale. Bueno, a ver. Tenemos que ascender a solo Colob. ¿Qué tenemos por aquí? Vigilancia guardia. Permite activar la guardia con vista de pelotón. ¿No tienes vista de pelotón en la guardia normalmente? Eso no lo sabía. Eso me lo podías haber dicho antes. Y devolver fuego. Cuando los enemigos te disparan, devuelves el fuego automáticamente con la pistola una vez por turno. Tenemos unas ventajas claramente de francotirador y unas ventajas de pistolero. Krilin. Se llama Kirill. Pero me acabo de dar cuenta que a partir de ahora te vas a llamar Krilin. Krilin Sokolov. ¿Francotirador o pistolero? Vigilancia larga. Tiene sentido, pero pensaba que ya lo tenía por defecto, pero fíjate que no. Y devolver fuego es para cada vez que te disparen, cada vez... Pumba, pumba, pumba. A hacer la del viejo este con la Magnum. O sea que francotirador de verdad, ¿eh? Vale. Pero es interesante. Tiene su sentido. King. Protocolo de reanimación. Enviar al Krilin a un aliado para quitar los efectos negativos de estado mental, desorientado, aturdido, inconsciente y todo eso. No sé que tiene que ver con la reanimación, pero vale. Y protocolo de control. Puedes apuntar a enemigos robóticos y mecánicos con tu Krilin para tratar de piratearlos y tomar el control. Imagino que será una cosa bastante difícil de hacer. Imagino que será una cosa bastante difícil de hacer. Protocolo de control. Imagino que sea un porcentaje bastante bajo, pero a lo mejor puedo mejorarle la piratería según sube de nivel o algo. Le quitas control mental. Oh, eso es interesante. Es interesante. Reanimación o control. Intentar piratear a los robots, pero imagino que será difícil que acierte. Y será un fin de turno. Terminaré mi turno si fallo eso. O sea que creo yo que no es tan 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 bueno. No lo sé seguro, no lo he probado nunca. Es la primera vez que estoy jugando a esto, pero imagino que tendrá sus desventajas. Tampoco sabemos eso. A lo mejor también es un porcentaje. En lo de reanimación, ¿eh? Y bueno, control mental. Por ahora sí que es bueno quitárnoslo, pero... Vamos a hacerla médico-médico. Luego tengo que hacerme un tío de hacker. Quiero hacerme un hacker. Porque puede ser interesante las ventajas que tenemos por aquí. Knuckles. ¿A qué quieres acceder? Soldado Knuckles de Kidna. Protocolo de ayuda. Espera, ¿qué? ¿También con robots? Knuckles. Yo creo que te puse granadero, desgraciado. Salen con la clase que les apetece. Me cago en. Pues sea, Knuckles con robots. Oh, se le pone el color del arma. Habráse visto. Sobre la marcha. Pero bueno. ¡Ea! Ahí lo tenemos. Y he conseguido cosas y más cosas y todo bien. Cosas. Y creo que vamos a terminar ahora. ¿Cómo te llamabas? Valen. Valen 2. ¿Por qué sales aquí? Dios mío. Quita la foto del mamarracho este. En su día, los hombres delgados eran las unidades de infiltración más avanzadas que disponían a los alienígenas. Ahora tienen al bicho del pantano. Bien por ellos. No puedo dejar de oír a Sen en eso. ¿Esos son gafas? ¿Esos son gafas? No. Intuía la línea de unas gafas. ¿Sen? Deja de ser Sen. Atención, poco suministro. Los suministros sirven para comprar armas y blindaje para tus soldados y para las instalaciones y mejoras de instalaciones del Avenger. Para recibir más suministros, haz todas estas cosas. Vender en el Mercado Negro como hacíamos en el 1. Tengo que mirar a ver. No sé dónde está el Mercado Negro aquí. El portavoz se llamaba. Aunque es Sen. No comprendo que tenga la voz de Sen. Establece contacto con las regiones de todo el mundo para aumentar los ingresos regulares que recibes en la receta de resistencia. Y muchas misiones te dan dinero. Vale. Pero, vamos a cortar aquí. Primero voy a guardar. Importantísimo. ¿Dónde tengo la partida de antes? He tenido todas las partidas. Ahí. Hay muchos autos guardados, así que no me estoy jugando a nada. Es Don Limpio. Estúpido Don Limpio. Puede que Sen. Puede que Don Limpio. Y vamos a cortar aquí. Espero que esta vez no se haya fastidiado nada. Espero que se vea todo bien. Y que no se líe y todo eso. Pero bueno. Y el próximo día ya haremos más movidas. Y la liaremos más parda. Y puede que muera alguien. Ha muerto poca gente. Tiene que morir más gente. Esto no es como Long War. En Long War ahí mueren como chinches aquí. Me quitan vida y no me matan de una. Lo cual es una cosa que no comprendo. Así que fíjate cosas. Pero bueno. Nos vemos. Mañana no. Mañana va a haber live stream. El domingo. El domingo persona 3. Y el lunes volvemos con más XCOM 2. Seguro. A liar la partísima. Venga. Que ya va siendo tarde. Adiós.